Hola amigos, segundo descanso de este día 5 ya, estamos del EPT de Barcelona, quedan 17 jugadores y Emilio ha tenido un nivel muy bueno después de que el primero no lo fuera tanto. Sí, la verdad es que el primer nivel, como ya dije antes, fue un desastre por mí, tampoco jugué muy bien, las cartas, es que nada ayudaba. Y ahora, bueno, pues me he doblado dos veces, tenía 700.000 o 600.000 que eran ya 10 ciegas o así, abrió cutoff, puseo 18 suites, porque era de lo mejor que me estaba cayendo, no sé si abrí, cutoff creo que era, y paga KJ, y pillo el 8 y me dobló. Y luego abrí un chico, no sé si era en Hijack o MP, no sé, y puseo ASCU, tenía 20 ciegas, y pagan Jotas, y me doblo otra vez, y ahora estoy en 2.400.000. Flop ese para no sufrir, porque además de que te cae la dama, caen tus corazones que te valen. Sí, sí, la verdad es que el chico tenía un out y, vamos, si le cae, dejo el póker, o sea, definitivamente lo dejo porque vaya. Bueno, me decías que tienes la sensación que la gente está bastante agarradilla. Sí, la verdad es que yo soy el maestro del agarre, no lo voy a decir, porque no lo sabía, pero en este torneo lo descubrí, soy el maestro. Llevo tres días casi he estado agarrado, pero me da miedo porque tiene pinta que va a ser un día largo, 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 porque es que la gente no se va y abre uno, foldean todos, abre 3-bet, y cuando se lían al final siempre es que es muy difícil que se vaya alguien. Nosotros no te vamos a robar más tiempo, solo queríamos escuchar tu testimonio y, pues eso, a concentrarse para lo que queda, que como tú bien dices va a ser un día largo y nosotros ya también no lo vamos parruntando. Sí, pues nada, a ver si sigue la cosa igual y hago un mes al final, que estaría súper bien. Muchísima suerte, Emilio. Venga, muchas gracias a vosotros. Bueno, dejamos a Emilio que descanse, nosotros vamos a hacer lo propio, pues hoy, como ya sabéis, jugamos hasta 8 jugadores, lo que queda todavía. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!